Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV, este encuentro dominical de 9.30 a 10 a través de la red, llegando a cada rincón del país, llevando la propuesta de la ONASPU de primera mano con los dirigentes de la ONASPU, y en este caso, estos encuentros dominicales que tanto disfrutamos junto a Daniel Baldassari, secretario general de la ONASPU, en esta nueva normalidad. Por ahora continuamos con la responsabilidad que ha marcado la ONASPU nosotros de este lado, Daniel desde su domicilio, vía Skype, para mantenernos informados, pero con las distancias del caso y los cuidados necesarios. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Buen día, me va bien. Acá estamos con un día bastante lindo. Por lo tanto, con estos fríos que han pasado estos días pasados, que la verdad que ya nadie lo esperaba, pero bueno, se sobrelleva. Y como siempre, un gusto estar en esta hora de la mañana acompañando el matecito amargo de todos los cumpleaños. Que nunca falte. ¿Te acordás, Daniel, que siempre se habló de las nevadas, no? Que si nevó en Uruguay, cuando nevó, yo estuve en Cerro Colorado, ahí con la gente de Florida, que nos manda un saludo, que nos mira por la red. Pero allí nevó en el 91, fue la última vez, pero también en el mismo lugar en el 60, en el 48. Claro, cuando uno ve las nevadas, por ahí, para estos lados no es fácil, ¿no? Sí, no, 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 no es fácil, pero la verdad que dicen que hace como 40 años que en el país no había cuatro episodios de fríos intensos, con nevadas, heladas, etc., como el que había en este año. Quiere decir que no es que uno está más viejo y siente más el frío, sino que el frío está duro de pelar. Sin duda, y se habrá que cuidarse, Daniel, sobre todo los adultos mayores, porque, bueno, y los niños, ¿no? Pero los adultos mayores son, sin duda, uno de los más expuestos en todo esto, ¿no? Básicamente, en cuanto se llega a cierta edad donde las nanas aparecen. Sí, claro, digo, además, digo, que estamos con la pandemia, que por suerte, yo digo suerte en el sentido de que hemos ido agarrando mejor la mano de cómo enfrentar esa situación, con la responsabilidad que caracteriza a los uruguayos, y en particular a los adultos mayores, que los hemos estado cuidando, pero que si uno compara, por ejemplo, abril, mayo, que fueron momentos que tienen que ver con un momento alto de la pandemia, que en aquel momento nos había sorprendido a todos, que no sabíamos bien qué hacer. Era un momento en el cual se iban paralizando todas las actividades y la recomendación que nos llegaba de las autoridades sanitarias y los científicos era que había que cuidarse y para ellos no había que salir de la casa, a tal punto que en algunos casos, como Montevideo, los supermercados tenían un horario especial para los jubilados y para los pensionistas, los adultos mayores en general. Es decir, toda una situación que no sabíamos bien cómo actuar frente a esa ofensiva del coronavirus que se había presentado, y como ahora nos dicen los científicos sabemos, de que en muchas oportunidades se creía que venía una pandemia, luego eso era, digamos, no se concretaba como tal, pero que esta vez sí llegó la pandemia, y la pandemia es cuando es un contagio a nivel generalizado de todo el planeta. Por lo tanto, yo creo que entre aquel momento y ahora, donde también hay contagios, aparecen lugares de la frontera con un número importante de contagios, aparecen también en Montevideo, en algunos lugares, como puede ser una institución médica que atienda muchísima gente, también se ha visto en algunos lugares de algunas poblaciones del departamento que están con mayores dificultades, es decir, que ha aparecido en los asentamientos como un brote, pero que ahora, de alguna forma, hemos ido aprendiendo a leer, aprender, y con la ayuda de los científicos y todo eso, aprender a manejar este tema que tiene que ver con el coronavirus. Entonces, digo, esta situación que ahora nos toca vivir, de alguna forma ya tenemos más experiencia, ¿no? Sin duda. Daniel, muchos temas para conversar, y claro, esta pandemia ha hecho cambiar un poco el dinamismo de la propia UNASPU, ¿no? Uno ahora, a esta altura del año, estaríamos ya entrando en el segundo regional y ya de cara al Congreso, ¿no? Pero han vuelto los regionales, ¿no? Vía Zoom, y eso es importante porque significa una retroalimentación que la UNASPU tiene de lo que está pasando en cada punto del país donde las asociaciones juegan un papel muy importante y donde estos regionales son nutridores después del Congreso, ¿no? Sí, nosotros teníamos un plan de trabajo resuelto por el CDN en el mes de febrero. Ese plan de trabajo suponía una visita a todas las asociaciones del país, suponía la realización en el mes de abril-mayo de los primeros regionales del año, y tenía todo un plan de trabajo que lamentablemente se vio frustrado, y qué bueno que luego empezamos a recomponer, teníamos planeado también, vale la pena recordar, una reunión internacional con las organizaciones jubilados y pensionistas de América y también de algunos países de Europa para analizar todo lo que tiene que ver con la seguridad social a nivel del continente y a nivel internacional de este problema, o problema no, digo, el devenir de un proceso de cambio en el mundo del trabajo, de la expectativa de la vida de los pueblos, de los trabajadores en particular, bueno, todo eso tuvimos que cambiarlo. Y bueno, luego que hicimos la primera reunión del CDN en el mes de febrero, fuimos a hacer la segunda en marzo y cuando llegamos a hacer la segunda, ya estaba el coronavirus instalado en el país, con todo lo que yo decía, con esa falta de conocimiento y de saber cómo pararse frente a esta realidad que nunca habíamos vivido en nuestro país, y más una pandemia de estas características en el cual nosotros comentábamos de que no había una... porque ni siquiera la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, la salud, esos organismos de Naciones Unidas, tampoco tenían muy claro de cómo enfrentarse a esta situación, eso determinó, entre otras cosas, la falta, digamos, de poder liderar el enfrentamiento a esta pandemia a nivel internacional, llevó a que hubo países que adoptaron distintas actitudes frente al mismo problema. Y hoy mismo todavía tenemos aquellos de que hay países donde han ido poniendo, por ejemplo, los extremos, ¿no?, desde la total inmovilidad, encerrarse, poco menos que impedir los movimientos de las personas, a otros que dicen, no, no pasa nada y entonces hay que seguir con toda la actividad como si no pasara nada. Es decir, entre esos extremos ha habido distintas situaciones donde, por ejemplo, en nuestro país hemos seguido ese camino de, primero, bajar la actividad y tomándole el pulso a la situación, ir atendiendo los resultados de esa pandemia, ir acostumbrando, no, no, no acostumbrarnos en el mal sentido, sino que ir adquiriendo la experiencia y superando el miedo, porque hay que decirlo, el miedo, el susto que hubo en su momento y luego irle agarrando el justo medida del tema. Y eso ha hecho que luego del pasaje de 200.000 trabajadores al seguro de paro, del cierre de todo, prácticamente de todo el sistema público de actividad, que ha hecho, que hizo de que todo el trabajo era, todo lo que se podía hacer a distancia se hizo a distancia y hoy todavía hay oficinas del Estado que están trabajando a distancia. Es decir, que esa situación todavía no ha sido superada. Pero evidentemente que tenemos una nueva situación desde el punto de vista del aprendizaje que hemos realizado, autoridades, especialistas y la población en general, a cómo encajar cada uno de esos brotes y rebrotes que tienen que ver con la movilidad de las personas, que tienen que ver con el ingreso, por ejemplo, de los camioneros, de los países limítrofes, en fin, de toda una cantidad de actividades que es muy difícil impedir que se produzcan porque el país tiene que seguir andando aunque sea en sus cuestiones fundamentales. Y luego vino todo este proceso de ir restableciendo el funcionamiento de la actividad productiva, por abril, de la construcción del comercio ya de vuelta a retomar las grandes superficies, los grandes supermercados, su actividad. Luego se ha ido dando nuevos pasos, aunque quedan todavía la propia educación. También empezó por el interior, luego siguió por Montevideo. Hoy se está planteando que hay que dedicar más tiempos a los niños porque la situación lo permite y porque se hace necesario y eso ha sido suplido en todo este tiempo por el plan CERIBAL, con sus computadoras, que ha sido la resolución de cientos de miles de estudiantes que han, a través de ese instrumento, no se han retrasado y por el contrario han podido seguir, por lo menos en esa etapa, lo que es el recibir clases de sus profesores. Con toda una experiencia que significa hacerlo de esta manera, que claro que es muy difícil pasar de lo presencial a lo virtual. Pero como lo dicen muchos especialistas, en realidad dicen, de alguna manera están diciendo se nos fue la mano cuando encerramos a los gurises con los viejos todos dentro de las casas y bueno, ahora le estamos agarrando mejor la mano en lo que tiene que ver con cuál es la medida. Y ahora, luego de haber hecho toda esta experiencia, ahora lo que uno escucha que se está planteando es pasar a más días de clases, a más horas de clases y bueno, se va restableciendo. Lo mismo pasa con toda la actividad laboral, la dedicada, yo qué sé, a lo que tiene que ver con el comercio, con los restaurantes, con los bares, el transporte colectivo, tanto interdepartamental como departamental, que en lo que hace a Montevideo eso tiene una importancia muy grande, y ir agarrándole la mano a cada uno de esas cosas y ver también cuáles son aquellos lugares donde los contagios son más fáciles y donde los contagios son menos fáciles. Y lo que ha quedado, por lo menos a mí me parece que ha quedado demostrado, de que la peor situación es la aglomeración, es la falta del uso de la mascarilla, o sea, de cubrirse la boca, la nariz con un tapabocas, como se le dice usualmente, o mascarillas, como se le quiera llamar, y eso ha sido una importante medida que por suerte la gente la ha ido generalizando y acostumbrándose al uso de la mascarilla. Por lo tanto, estamos en esa situación. Entonces, en Onapu no somos algo distinto, por el contrario, somos un sector de riesgo y por eso es que fuimos acomodando la situación, seguimos con lo que tiene que ver con las entrevistas, con las autoridades, al poco tiempo de haberse instalado la pandemia, estuvimos viendo una reunión con el Ministro de Salud Pública, allí estuvimos viendo dos temas, uno, lo que había acontecido en aquel momento con las casas de salud o residenciales, o como se les quiera llamar, toda aquella situación danteja que apareció y la denuncia del propio Ministro del Mides, Bartol, que denunció que había más de 100 de esas casi mil residencias que no reunían las mínimas condiciones para que se les pudieran llamar lugares de larga estadía, con todo lo que ellos significaban con la violación de los derechos humanos. Luego vinieron todo lo que tiene que ver con los temas de los que viven en la calle, todo ese problema que tiene que ver con los cuidados tan importantes, bueno, toda esa situación que cuando vienen fríos como los que están ocurriendo en estos últimos días, todo eso se pone en tensión. Y bueno, nosotros hemos empezado en este marco, en esta situación, tratando de no perder el contacto con nuestros compañeros, con nuestros jubilados y pensionistas, con las asociaciones, a través de, ¿de qué cosa? A través de estar comunicados permanentemente, a través de esta audición, a través de las audiciones de radio, o Radio Universal y Radio Fénix, a través del diario Nuestra Boma 60, que sigue saliendo de manera virtual, es decir, que lo reciben los compañeros a través del WhatsApp, o a través de los mails, y se publica también en el Facebook y en la página web de ONASPU. Y así, bueno, cada vez que tenemos una reunión con una autoridad, mandamos a todas las asociaciones y publicamos informes de lo que ha ocurrido allí. También hemos realizado lo que tiene que ver con audio, tenemos informado a todas las compañeras y compañeros y a la opinión pública en general, y nuestra participación en los medios regulares de comunicación, de televisión, de radio, de medios escritos, que hemos estado comunicando cada vez que nos hemos reunido con una autoridad, cada vez que hemos concurrido a las comisiones parlamentarias, que eso es todo presencial en el Parlamento, por lo que es la Ley de Urgente Consideración, y bueno, y todo eso, y el funcionamiento de la elección de ONASPU, es decir, del Consejo Directivo Nacional. Y ahora, hemos dado un paso más esta semana, el lunes reunimos al Consejo Directivo Nacional de ONASPU, pero en martes reunimos, a partir del martes empezamos a reunir las regionales en carácter informativo, esas regionales que han estado con un informe, en las que es posible del director de los jubilados pensionistas, el compañero Sisto Amaro, ahí ha estado la presidenta de ONASPU, Brenda Mora, ahí ha estado otro dirigente de la elección de ONASPU, y compañeros de cada una de las regionales, para, digamos, trasladar a todos ellos la información, de todo un resumen de lo que son estos más de cinco meses que llevamos de esta situación tan particular que estamos viviendo. Y bueno, y esta semana se han realizado tres asambleas regionales, y ahí hemos reunido un gran número de asociaciones, y luego vendrá la semana esta que comienza ahora, en la cual está la fecha patria, el 25 de agosto. Nosotros esperamos y aconsejamos humildemente de que se respete las indicaciones que hay para la noche, la nostalgia, nadie va a dejar de perder nada si tiene los cuidados del caso, y no hay contaminación, es un cuidarse y cuidar a todos, es tener una conciencia positiva, democrática, de respeto a los derechos de todos, en este caso el derecho a cuidarse. Y entonces le pedimos a toda la población de que sigan las intrusiones que las autoridades están transmitiendo, y las autoridades particularmente sanitarias están transmitiendo, para evitar que caigamos en situaciones que nadie quiere. Y bueno, acá en esta semana, por lo tanto, continuaremos con ese impasse del 24-25, continuaremos realizando las regionales, y de manera de llegar a las cinco regionales, con una información que permita igualar los niveles de información de todos los compañeros y compañeras de las asociaciones, es lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en estos cinco meses. Y acá han estado, Néstor, el tema de la ley de gente de consideración, la preparación de un Ajo para la participación, en esto que hemos logrado, es participar en la comisión de expertos, en lo que tiene que ver con el plan Ibirapitá, con lo que tiene que ver con los cuidados, un gran tema, el presupuesto, el ajuste de la jubilación y la incidencia que tiene el hecho de que el ajuste de los salarios está sido pospuesto en gran medida, en esa situación tan compleja que hay entre el valor adquisitivo del salario y los puestos de trabajo, esa tensión que existe respecto a esa situación, tensión que por otra parte está siendo fruto de una discusión sobre si no hay que seguir el camino de otros países que están dando ayuda a aquellos que se han quedado sin trabajo, a que han dado más salarios, más jubilaciones, más atenciones sociales para salvar, digamos, a las fuerzas sociales como forma de recuperar en el futuro el conjunto de lo que hace a lo que tiene que ver con, en fin, la producción, la productividad. Nosotros estamos muy preocupados por temas de fondo, que son para 20, 30 años para adelante, como es la reforma de la ley de jubilaciones y pensiones, y también estamos muy preocupados por el ajuste de las jubilaciones del pasado y el que viene ahora para enero, estamos preocupados por la plataforma reivindicativa. Daniel, te propongo una pausa, a la vuelta dos reuniones que ustedes ya han pedido, una con el presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Dicio, y la otra con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. En seguida la pausa abordamos este y otros temas, ¿eh? Ya seguimos, estamos en Olaz.tv a través de la red llegando a todo el país, ¿eh? No se vayan, ya venimos. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lavate las manos con agua y jabón, en caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte, segundo tramo de Olaz.tv a través de la red. Hablábamos, Daniel, recién de esas dos reuniones importantes, con el presidente del Banco de Previsión Social y con el ministro de Desarrollo del MIGES, Pablo Bartol. Dos, sin duda, resortes importantes en lo que tiene que ver con la búsqueda de calidad de vida para los adultos mayores. Empecemos por el presidente del Banco de Previsión Social. ¿Qué planteo se le va a hacer a Audicio, Daniel? Bueno, recordamos que en junio nosotros tuvimos una reunión que la informamos ampliamente. Allí se resolvió lo que tiene que ver con la operación Milagro que ha permitido a todos los compañeros que estaban anotados en un número de 1.600 personas que habían sido pesquisadas, jubiladas y pensionistas de todo el país, que se retomó las operaciones en el mes, a partir del 1 de julio. Eso se viene llevando adelante y fue a partir de esa reunión que tuvimos allí, donde cuando se iba a terminar el contrato, el convenio existente con la Brigada de Médicos Cubanos, los talmólogos, se renovó el compromiso y eso luego se ha estado trabajando en la parte administrativa, jurídica del convenio y que, bueno, pero se retomó a partir del 1 de julio las actividades y, bueno, que se está convocando a los compañeros, compañeras a realizar esta situación. Es bueno decir que han habido algunas dificultades lógicas, pero que todos tienen que tener lo que son los exámenes de rigor para estar en condiciones de operarse. Ellos tienen seis meses de duración y luego, cuando la gente tiene situaciones que hacen a la coordinación concreta, a veces ha habido planteamientos de los compañeros de que o no les llega la convocatoria o les llega en tiempo no lo mejor. Bueno, la representación de jubilados y pensionistas, representantes de los jubilados y pensionistas en el directorio han emitido un comunicado en el cual aconsejamos hablar sobre el mismo, puesto que allí se dan las indicaciones precisas para el caso de que los que tienen pendiente esa operación puedan comunicarse a través de un mail o un teléfono que ahí se da que no son los comunes sino que son otros teléfonos y otro mail que de esa manera y ahí hay una intrusión de cómo hay que hacer todo eso. recomendamos a las asociaciones darle a conocer a los jubilados y a los pensionistas que en particular aquellos que están pendientes de la operación de que informen de esta situación y vuelvo a decir en el día miércoles pasado a través de un comunicado del director de los representantes de los pensionistas en el directorio se comunicó a todas las asociaciones. Esto es una cosa importante. Luego los otros temas que han quedado pendientes son los que nosotros en el informe dábamos cuenta de lo que le habíamos planteado al presidente del VPS. Eso tiene que ver con los temas de la vivienda que dicho sea de paso el lunes pasado se entregaron 20 viviendas para para jubilados para jubilados del VPS aquí en el barrio de Montevideo en el Reduto haciendo frente a lo que tiene que ver con la calle San Martín ahí fueron dos edificios en los cuales por un total de 40 apartamentos les fue entregado a los jubilados y a los pensionistas que habiendo sido sorteados y estando dentro de los que están en condiciones de participar en esa situación les correspondió. Eso fue un acto muy importante en el cual participó el directorio del VPS la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y allí estuvo en la mesa el presidente del VPS el director de los jubilados y los pensionistas así tomaron y la ministra Moreira la ministra de Vivienda allí en la mesa dirigiéndose a todos ahí estuvo Naspu entregamos vivienda llaves porque se tuvo que hacer en el centro de estudio por las razones que todos sabemos de la pandemia y allí concurrieron los que estaban los que iban a recibir esa vivienda que es bueno aclarar que son viviendas no definitivas sino que son un derecho de uso que cuando la persona deja de usar por distintas razones fallecimientos u otra razón esas viviendas o apartamentos se vuelven a poner a cero y se vuelven a entregar a los jubilados en este caso se trataba de apartamentos nuevos son unos espectaculares apartamentos con todos los servicios adaptados al adulto mayor hasta parrillero tiene esa es decir una preciosura esos apartamentos que se construyeron a lo largo del año pasado y que ahora luego de poco salido de la pandemia se están entregando eso es un hecho extraordinariamente positivo pero al mismo tiempo tenemos que decir hay 6.500 jubilados y pescitas que tienen derecho a la vivienda y que no acceden porque no hay culpo es decir esa es la realidad de esta situación en la cual valoramos por un lado la entrega de 40 apartamentos para 40 jubilados y pescitas que van a resolver su problema pero al mismo tiempo tenemos que decir de que estamos preocupados por la falta de oferta de soluciones para la vivienda y por lo tanto este es un tema que queremos hablar con el presidente del BPS también es lo que hace a los temas de los cuidados es decir la seguridad social los cuidados forman parte de la seguridad social y este es un tema del Mides que está en el Mides pero que el Mides en lo que tiene que ver con la discusión del Parlamento y su elaboración del presupuesto en este caso del Mides está planteando de que con los recursos que se le asignan y el recorte de gastos sociales de un 15% es absolutamente insuficiente para las necesidades que están planteadas y el propio ministro se ha expresado esa respuesta a ese respeto con una calificación dura pero que está a tono con la situación que está planteada en ese ministerio donde incluso se plantea trasladar programas que lo viene desarrollando ese ministerio hacia otros ministerios cuestión que nos preocupa mucho por lo tanto estamos ahí planteando todo lo que tiene que ver con ello tenemos que hablar con el presidente del BPS por el plan de Ibirapitá al cual ahora ha pasado la presidencia junto con el plan Seibal pero ahora el plan Seibal se dividió en dos el plan Seibal pasó al ministerio de educación y cultura y el plan de Ibirapitá al BPS pero nosotros queremos saber qué es lo que viene para el BPS en qué condiciones con qué infraestructura con qué funcionario con qué personal especializado es decir con todo lo que permita una continuidad del sistema y que además empiece a atender las cuestiones que han ido quedando de lado por la pandemia pero que ha llegado el momento de resolverlo que es toda la tensión de los artefatos de lo que tiene que ver con las tablets y otros artefatos que puedan entregarse es lo que tiene que ver con su mantenimiento porque eso tiene hay algunas tablets que tiene el chip y esas tablets son más modernas más nuevas hay otras que son más viejas que requieren mantenimiento bueno todos esos temas que tienen que ver con el plan y la pita que queremos hablar con el presidente queremos hablar con el presidente por los temas que hacen la atención a la salud en general el pago de los tickets y las órdenes que también ya lo hemos planteado al director de lo que hace la Junaza la Junta Nacional de Empleo en lo que tiene que ver con la parte económica y vamos a seguir planteando todo lo que es la plataforma de Unasco que hace a bueno como a través del BPS se gestiona soluciones para lo que hace a un precio menor del supergas a un precio menor de la electricidad y un precio menor al agua corriente y a las comunicaciones son todas cuestiones que tienen que ver con la vida de los jubilados y los pensionistas y eso es lo que le vamos a plantear al presidente del BPS el lunes pasado en esa reunión lo vimos le recordamos y él estuvo de acuerdo y que tiene pendiente esa reunión con UNASCO nosotros vamos a tratar que se realice prontamente también hemos pedido por las políticas de cuidados y por lo que tiene que ver con el presupuesto del MIDE hemos pedido una entrevista al ministro que ahí estaremos también reclamando estas cosas Daniel nos quedamos sin tiempo pero como siempre con las ganas de seguir hablando de seguir con estos temas el próximo domingo aquí en UNASPU TV ha sido muy claro en todo lo que hemos hablado hoy creo que muestra una vez más que la UNASPU a pesar de la pandemia sigue trabajando sigue buscando la mejor calidad de vida de los adultos mayores y eso es sin duda lo más importante un gusto Daniel y lo mismo yo hago hoy lo que tú haces todos los domingos que invitar a que dentro de un rato exactamente vamos a estar en la radio en la radio charlando para seguir charlando exactamente varios temas abrazo Daniel y suerte que pasen bien nos encontramos con ustedes en 7 días para compartir aquí a través de la red ONASPU TV que pasen bien chau y y y y y y y y Gracias por ver el video.